Detenidos los cinco asaltantes de una sucursal bancaria en el Real de San Vicente, en Toledo. En el momento de su arresto estaban preparando su próximo asalto. En los registros realizados en el margen de la Operación Realto, la Guardia Civil ha incautado tres armas de fuego, más de 100 cartuchos de munición, unos grilletes y 76 bellotas de hachís. A los detenidos se les imputan los delitos de robo con violencia e intimidación, tenencia ilícita de armas, detención ilegal y tráfico de drogas, entre otros. Cuatro de ellos están ya en prisión. ¡Gracias!